Cuatro llantas Tantas fiel cayudas patinando por la arena La música se oye recio, las azucinas casi truenan La velocidad me gusta pues me corre por las penas En las vueltas que se sientan, ya casito se voltea Nomás se nos da la gana, nos jalamos pa' la ruta Y unas ultras con arena, la neta saben más buenas Otorreando con amigos debajo del puentecito Por ese frío y sesenta, los miran pasar seguido Y un soloazo para todos los de la Cherokee Aquí todos son parejos, aunque sean de otros equipos Porque andamos en la ruta y por los mismos caminos Ahorita ocupas un paro o después tú das la mano La carreta no se atona, aunque le andres batallando Esto se nos hizo vicio, creo que no tenemos lucha Porque cualquier día que sea, nos jalamos pa' la ruta Como me gusta el desmadre, siempre nos amanecemos Debes pasar con otro bote, pa' que no me llegue el sueño Se está cansando el caballo, vámonos a agarrar pilas Se antojaron los mariscos y unas michelas frías Yo como de lo que sea, más con todo a mí me gusta Y si andamos por Ontario, la cruda no llega nunca ¿Y si y y y la o no? ¿Y si y que y con sentidos? Y si y que y se y de lo que sea